Hola, en esta presentación introduciré la convención de Denavit-Hartenberg para el modelado de la cinemática directa de brazos robots. El principal objetivo de la presentación es explicaros las reglas definidas según la convención de Denavit-Hartenberg. También se trabajará para que podáis identificar las articulaciones, los eslabones, con el objetivo de que podáis aplicar las reglas de Denavit-Hartenberg y que os permitirán definir un sistema de referencia en cada uno de los eslabones del robot. Además, deberemos extraer los parámetros de Denavit-Hartenberg a partir de las especificaciones técnicas. El objetivo final es que podáis expresar las transformaciones de los diferentes sistemas de referencia y particularmente la del efecto final. En este sentido, la combinación, la convención de Denavit-Hartenberg no es más que un conjunto de reglas que nos permiten asociar un sistema de referencia a cada uno de los eslabones del robot, no importa cuál sea su geometría o la geometría del eslabón. Además, la podremos aplicar para robots con articulaciones del tipo revolución o prismáticas, pero lo cierto es que con otro tipo de articulaciones, como la cilíndrica o la esférica, también puede utilizarse este tipo de metodología, ya que pueden verse como una composición de las anteriores. El objetivo es que, empezando por la base del robot, calculemos los sistemas de referencia de cada uno de los eslabones, obteniendo cuatro parámetros asociados a la transformación de cada uno de estos eslabones, con respecto siempre expresados con respecto a esta transformación con respecto al eslabón anterior, y que dependen exclusivamente de las características constructivas del robot. Se trata de una parametrización mínima y por este motivo ha sido adoptado como una convención, es decir, un acuerdo que se ha adoptado en la comunidad robótica para poder estandarizar la obtención de los modelos cinemáticos. Para poder aplicar la metodología de David Hartenberg propuesta, debemos tener en consideración que ésta se aplica a cadenas cinemáticas abiertas en serie, no importa el número de grados de libertad del robot. Debemos conocer las dimensiones de cada uno de sus eslabones, y el sentido de giro de los motores. Además, debemos de conocer cuál es el sistema de referencia de la base y del efecto final. Estos son un conjunto de requisitos que es importante tener los claros desde el principio, ya que la solución cinemática directa es única si esto los conocemos. En un robot real debemos de consultar a los manuales del fabricante del robot para poder conocer todos y cada uno de estos aspectos. Sin embargo, en muchos de los ejemplos académicos, alguno de estos parámetros no está definido o simplemente se deja al margen de libertad, lo que puede llegar a producir ciertas ambigüedades. Bien, bueno, a pesar de estas ambigüedades, la solución de la cinemática directa en realidad es la misma, lo que quiere decir que, bueno, pues existen muchas fórmulas de llegar al mismo resultado. Los fabricantes de los robots en sus especificaciones técnicas deben incluir aspectos tales como lógicamente las dimensiones de los eslabones, la posición de las articulaciones, en qué sentido giran, también lógicamente pues cómo está definido el sistema de referencia a la base del robot y demás, ¿vale? Estas especificaciones deben ser precisas que nos permitan obtener matemáticamente el modelo para este robot, si bien a veces, bueno, pues las tenemos que deducir de algunas figuras o de algunas tablas en las que, bueno, pues tengamos que extraer toda esta información. En muchos de los ejercicios académicos, las direcciones de giro de los ejes suelen ser arbitrarias, al igual que a veces el sistema de referencia a la base que se deja a elección del alumno, pero los robots reales, estas especificaciones deben ser concretas para que os permitan trabajar con vuestro robot. El primer paso para poder aplicar la convención de Navier-Hartenberg es identificar los eslabones y las articulaciones del robot. Se trata de un proceso en el que obviamente ya debéis de tener suficiente experiencia y para el cual debéis de apoyaros en las especificaciones técnicas del robot. El eslabón E0 es el eslabón fijo de la base, a partir de ahí enumeraremos los eslabones de forma sucesiva, desde el E0 hasta el eslabón EN, que será el efecto final. Por otro lado, las articulaciones las nombraremos con las letras q1 hasta qn. Aquí vemos un ejemplo de dos robots, uno con siete eslabones y seis articulaciones y el otro con cinco eslabones y cuatro articulaciones. Asumiremos además que la configuración con la que estamos trabajando es la configuración cero, es decir, la que hace que los valores de todas las articulaciones sea cero. Las articulaciones de revolución giran en un sentido u otro al incrementar su valor de posición, mientras que las articulaciones prismáticas avanzarán en un sentido u otro al incrementar su valor de posición. En este sentido es importante o este sentido es importante para determinar cómo avanza el sentido de giro positivo y en consecuencia nos fijaremos en este sentido para poder establecer la dirección y el sentido de los ejes zetas de los sistemas de referencia. Si dicho sentido de giro no pueda o no queda especificado, quiere decir que podemos escoger de forma orbitaria cualquiera de ellos. La base del robot debe tener un sistema de referencia asociado a él, normalmente este sistema de referencia estará a la altura del suelo. El único requisito para este sistema de referencia es que el eje zeta cero debe apuntar en la dirección donde está la articulación q uno, teniendo en cuenta su sentido de giro. Las direcciones de los ejes x cero y cero son en principio arbitrarias en tanto en cuanto el sistema forme un sistema ortogonal, ortonormal de estrogiro. En un robot industrial este sistema normalmente viene indicado por el propio fabricante. El resto de los ejes zetas de los sistemas de referencia deben de colocarse sobre las articulaciones, teniendo en cuenta que los ejes zeta sub i apuntan en la dirección de la articulación q sub i más uno. De momento los ejes son libres, no tiene una posición fija. Además, el eje zeta n que es el eje del último de los sistemas de referencia debe apuntar siempre en la misma dirección del eje zeta n menos uno, es decir el eje anterior. Los ejes x deben apuntar en la dirección normal común entre los ejes zeta sub i y zeta sub i menos uno. La normal común por definición es aquella dirección que es perpendicular a ambos ejes. Aquí os he puesto cuatro posibles casos que pueden ocurrir según la relación que tengan los vectores zeta sub i y zeta sub i menos uno. En el caso de que estas articulaciones sean o representen ejes paralelos, existen múltiples normales comunes. Normalmente escogeremos aquella que trate de hacer cero alguno de los parámetros de distancia, como ya veremos más adelante. Si los ejes zeta son coincidentes, entonces tenemos de nuevo múltiples normales comunes. Escogeremos cualquiera de ellas que trate de hacer cero, pi medios o tres pi medios o alguno de estos valores en alguno de los parámetros que veremos posteriormente en la tabla de Harvey Hartenberg. De nuevo, esto es algo que veremos, ¿vale? En la manera de lo posible escogeremos también que las direcciones resulten lo más naturales posibles, que vayan desde la base a la punta del robot. Para el caso de que los ejes intersecten o se crucen, la normal común es única y se obtiene a partir del producto vectorial de los ejes y que puede estar definido en un sentido o en otro. En esta transparencia he resaltado precisamente la normal común entre los ejes z sub i menos uno y z sub i o una de ellas, ya que como hemos visto, puede haber casos en los que existen múltiples normales comunes. De hecho, para el robot de la izquierda, la normal común n uno se obtiene de la intersección de los ejes z cero y z uno, mientras que la normal común n dos se obtiene a partir de los ejes z uno y z dos, que son paralelos y por tanto pueden existir múltiples normales comunes. Casualmente, n dos coincide en este caso también con este robot con n tres, que se ha obtenido mediante la intersección de z dos con z tres y así hasta el final, hasta llegar a la última de las normales comunes, n seis, que se obtiene de z cinco y z seis, que son coincidentes y por tanto podríamos seleccionar cualquiera de las múltiples opciones, siempre y cuando sea perpendicular a los ejes. Si bien lo habitual es seleccionar que la normal común sea la misma que teníamos en el caso anterior, ya que de nuevo esto hará que ciertos parámetros sean más simples. Una vez obtenidas las normales comunes, ahora debemos de fijar los orígenes de los sistemas de referencia, ya que hasta el momento los vectores z estaban libres, pero ahora vamos a especificar un origen para cada uno de los sistemas de referencia. En este sentido, los orígenes o sub i los escogeremos como el punto de la intersección entre la normal común n sub i y el vector z z sub i. Tened en cuenta que el origen no tendría porque ser un punto físico que pertenecerá al eslabón, ya que esto no tiene nada que ver con la geometría de la pieza, ¿vale? Para el caso de los ejes z sub i menos uno y z sub i cuando son paralelos y teníamos múltiples normales comunes, esto implica que podríamos seleccionar aquella que pasa por el origen o sub i anterior, ya que haremos que ciertos parámetros sean cero, aunque en ocasiones pueda convener, pueda que nos convenga seleccionar otro valor, porque de esta manera el sistema de referencia coincide con algún punto físico del eslabón del robot. Aquí os he resaltado con un punto los orígenes de cada uno de los sistemas de referencia. Si os fijáis, con respecto a la transparencia anterior, las posiciones de alguno de los ejes z se han movido como consecuencia de haber fijado y decidido un origen para ese sistema de referencia. Bien, los ejes x deben apuntar en la dirección de la normal común n sub i, la que es la normal común entre los ejes z sub i y z sub i menos uno, recordad. El sentido del eje x es arbitrario, si bien es conveniente tratar de aplicar o tratar de aplicar que el sentido del eje x sea coincidente con la anterior si esto fuera posible o que apunte desde la base hasta la punta del robot. Pero ya digo, es arbitrario, puede ir en una dirección o justo la dirección contraria. Por ejemplo, el eje x uno podría apuntar en sentido contrario, pero esto implica que el ángulo entre x cero y x uno es de ciento ochenta grados, lo que hará que alguno de los parámetros de Neville-Hartenberg, que posteriormente veremos, no sea cero. En la medida de lo posible, seleccionaremos x uno como la he seleccionado yo o tal y como la muestro, tratando de apuntar desde la base a la punta, pero insisto, esto es un criterio totalmente arbitrario. Los ejes y deben de formar un sistema de referencia de estrógilo con los ejes x y z, lo que se obtiene aplicando la regla de la mano derecha, poniendo el dedo gordo sobre el eje z, el índice sobre el eje x y el dedo corazón formando noventa grados con los otros dedos, nos dirá precisamente el sentido del eje y. Si hemos seguido al pie de la letra las reglas para establecer la posición y la orientación de los sistemas de referencia de los eslabones, entonces estamos en condiciones de representar la transformación relativa entre los sistemas de referencia mediante cuatro transformaciones básicas definida mediante cuatro parámetros, cita, d, a y alfa, aunque en ocasiones al parámetro a se le denota r. Estas transformaciones básicas se realizan con respecto al sistema de referencia móvil, es decir, en realidad representan una rotación cita a lo largo del eje z, posteriormente una traslación d a lo largo del eje z, una traslación a a lo largo del eje x, el que resulte de haber aplicado previamente las dos transformaciones anteriores, y una rotación alfa a lo largo del eje x. Por tanto, si aplicamos las expresiones relativas a cada una de estas transformaciones básicas obtendremos la matriz de transformación de de Navier-Hartenberg. Si hemos aplicado las reglas establecidas en la convención de Navier-Hartenberg, seremos capaces de obtener los parámetros de estas transformaciones, como a continuación veremos. El ángulo cita sub i se obtiene a partir del ángulo entre los ejes x sub i-1 y x sub i. Los parámetros d sub i y a sub i se obtienen a partir de los desplazamientos entre el origen o sub i-1 hasta el origen o sub i, que podemos hacer mediante un movimiento a lo largo del eje z y después a lo largo del nuevo eje x, una vez hemos girado el ángulo z sub i. Finalmente, el ángulo alfa sub i se obtiene del ángulo entre el vector z sub i-1 y z sub i. Por favor, tened en cuenta además que los desplazamientos en concreto d sub i y a sub i tienen signo, es decir, que se toman un valor positivo si siguen en la dirección de los respectivos ejes, pero podrían tener un valor negativo si se mueven en sentido contrario. La matriz de transformación de Dermit-Hartenberg depende exclusivamente de los parámetros constructivos del robot, si bien los valores de las articulaciones q sub i se sumarán a algunos de estos parámetros. En concreto, si tenemos una articulación de revolución, el valor de la articulación se sumará al parámetro cita, que corresponde al giro en z, porque los ejes z siempre estaban colocados en la dirección de la articulación, recordad. Por otro lado, si la articulación es prismática, en vez de un giro lo que tendremos es un desplazamiento también pero sobre el eje z, y por tanto el valor de la articulación lo añadiremos al parámetro d sub i de la matriz de transformación de Dermit-Hartenberg. Ahora ya disponemos de todos los elementos para poder obtener los cuatro parámetros de Dermit-Hartenberg asociados a cada uno de los eslabones y las transformaciones asociadas. Lo más habitual es usar una tabla para representar dichas transformaciones que dependerá principalmente de los valores constructivos del robot, pero también de algunas decisiones arbitrarias como por ejemplo el sentido de los ejes x. Tened en consideración que los valores de los parámetros a y d pueden ser positivos o negativos, ya que no son distancias, son desplazamientos, tal y como he mencionado anteriormente. Por supuesto para el caso de los ángulos que sea el, será lo mismo introducir tres pi medios que menos pi medios, evidentemente. Cada fila de la tabla representa una transformación que relaciona la posición y orientación del eslabón con respecto al eslabón anterior, del que depende. De esta manera la primera fila representa la transformación del eslabón uno con respecto al eslabón cero, el fijo. La última fila representa la transformación del eslabón n con respecto al eslabón n menos uno. Una transformación o la transformación final del eslabón con final o del efecto final con respecto a la base nos proporcionará precisamente la posición y orientación de este efecto final en función de los valores de las articulaciones. Esta transformación se puede obtener precisamente a partir de la postmultiplicación de las transformaciones relativas obtenidas en cada una de las articulaciones por tratarse precisamente de una cadena cinemática abierta en serie y porque esta tabla representa precisamente las transformaciones relativas entre los diferentes eslabones. Bien, pues en esta presentación he realizado un estudio al respecto del cálculo de la cinemática directa de robots según la convención de David Hartenberg. Muchas gracias.